Hola amigos, ¿cómo están? Yo aquí invitándolos a que me llamen, yo puedo asistirlos en la compra o venta de su casa. Si usted está vendiendo su casa, no desaproveche la oportunidad de lo mejor en tecnología para ponerla a la venta. Soy Marta Navarro, aquí vamos a hacer todo lo mejor en tecnología para ofrecer la venta de su casa al mejor precio. O si quiere comprar, llámeme. Muchas gracias.